hola mi nombre es rox hernández bienvenidos a un perfume una historia y el videito de hoy es una reseñita sobre una tendencia de fly cheque está inspirada en 212 sexy de carolina herrera la presentación es de vídeo y tiene un contenido de 32 ml es de estas botellitas que puedes rellenar la verdad del aroma de esta fragancia este pues lo siento que pudiera ser un poco unisex porque la siento la verdad bastante bastante pachulosa la siento especiada les voy a decir ahora sí primero les voy a contar sobre sus notitas tiene pimienta rosa mandarina bergamota algodón de azúcar gardenia pelargonio rosa vainilla almizcle sándalo caramelo pachulí y violeta pensé que esta roma iba a ser pues al decir sexy o a lo mejor y si es unisex hace que esta fragancia sea sexy porque así yo la percibo una fragancia unisex siento que tiene bastante marcadas lo que es la nota de violeta pachulí bergamota y almizcle que son notas que son este pues son fuertecitas yo la catalogo ahora sí un aroma floral especiado con toques cítricos al mezclado amaderado y pachuloso cuando la probé en mi ph pensé que podía ser a lo mejor mi ph lo que le daba ese toque unisex pero después lo percibí lo percibí en papel y pues así lo sigo percibiendo igual siento que puede ser un aroma unisex como les vuelvo ahora sí que a repetir las notas que yo le percibo más es violeta pachulí almizcle la bergamota es un aroma rico a lo mejor no va a ser este del agrado de todos o no es del agrado de todas las este chicas por ese toque que yo les comento que se percibe un poco unisex no siento que sea un aroma al cien por ciento femenino bueno eso sí que es mi percepción mi punto de vista no he percibido el original para decirles qué tanto se parecen y pues ahora sí mi reseña se basa a la tendencia de fraiche si ustedes tienen esa tendencia y si tienen la original me encantaría que me dijeran en los comentarios cómo la perciben si ustedes la perciben así como les digo yo unisex si les gusta el aroma o no y pues eso es todo por mi videito de hoy gracias gracias y nos vemos en la próxima bye